La mejor salsa del mundo, ahora más cerca de las estrellas. Delirio, salsa, circo y orquesta llega a Bogotá con 90 artistas en escena y Tony Vega como artista invitado. Este es 6 de julio en el Movistar Arena. Tenemos pre-venta con el 20% de descuento para los tarjetavientes Banco de Occidente, tarjeta de crédito credencial y tarjeta débito activa. Este es 6, 7 y 8 de mayo con el 20% de descuento. Tuboleta.com para conseguir las boletas. ¡Suscríbete al canal!